Esperando el pitido de Medina Cantalejo, ahí va Samuel Eto'o, paró Iker, paró, paró, paró Iker, ha detenido Iker Casillas, el penalti de Samuel Eto'o, para donde Iker Casillas? Casillas, punta verso Casillas, que va ad allontanare con i pugni, poi la conclusión, da lontanísimo, la grande parata de Casillas. Fabulous save, this guy, have a look again, Kevin, as the ball comes in and it's not a down, it's going towards the far post, but then, that's when Saisar makes the header, and that's when Saisar makes the header, and that's when Saisar. It's Sergio García, with Walter Samuel Rivera, who is animating the shot, hit Paco Pavón, paró, Iker, once more, Iker Casillas has saved, possibly the 1-0 this time. El golpeo de Rivera se envenena, y de qué manera, al tropezar en un futbolista del Real Madrid, en Paco Pavón, lo vamos a ver desde esta perspectiva. En principio Marcelo, no, Sisi, Sisi que corta, hace un quiebro, uno más, va a disparar, Sisi, qué parador de Casillas. Espectacular en las dos porterías, primero Bautel, después Iker Casillas. Fuerza, que change the angle and hit it himself. It is Ocio, oh, oh, what a wonder save. Wow, wonderful save from Iker Casillas. The fact that it cracked the wall made the save all the more impressive. I don't think there's a goalkeeper in the world in better form than Iker Casillas over the last two seasons. La banda para Luis García, el centro Luis García, atención al punto de penalti, José Mari, que paradón de Casillas. Excelente el remate de cabeza, frentazo de José Mari, paradón de Iker Casillas. Todavía no se lo cree José Mari cuando se produce el relevo. El protagonismo de Guti en ocasiones de graves en de la Peña, qué balón ha metido de la Peña. El remate lo saca Casillas, segundo intento, segundo para donde Casillas. Doble ocasión de Ito. El extremeño que ha tenido ahí la oportunidad para la igualada pero se ha topado con un Casillas inconmensurable. Maliga hits it over the top. It's a tempting pass, Casillas has to come out of his area. Oh, he's in trouble. Now here's a big chance, Casillas is out there. Well, that's not what happened in the textbook. He uses his head, the Spanish captain. Oh, he got out of jail free there, I tell you. He's in trouble. Little chip coming in there. And that's great positional play. Absolutely superb. Back to full, and again, Casillas. Oh, and the final shot is wide. What a chance for Villarreal. Mati Fernández, I think, at the final effort. Wonderful world-class goalkeeper from Iker Casillas. Well, he wouldn't give it up, Casillas. that was a good point. The 0-2 in the minute 14. For Ilsen solitary. It's done for Boyan. Boyan again for Messi. Messi cuts. Messi takes off. Messi's center. Messi's center. Messi's center. And the shot will be the shot. And the shot of Messi. Casillas. That's good. That's good. That's good. That's good. What are you going to see here? Here, behind the quarterback. Look at the final shot. That's good. That's good. Y ojo porque está descuidando Eso pasa porque Bueno, bueno, bueno Eso pasa porque Solari no podía correr No podía correr y le piden el cambio El Guerra le pide el cambio Es que ha entrado Maxi como Pedro Abre la pelota para Galetti Galetti va a buscar el disparo Desde ahí Madre mía Yo no sé si es que le ha hecho un efecto rarísimo Ahí a Casillas pero ha tocado el balón Y lo ha sacado por el palo Más lejano Cerquita del gol En Zaragoza Carrera de Pavón anticipándose a Sabino Que bien protegió Evitó que salieran Sabino Madre mía Lo que acaba de salvar Iker Todavía hay peligro para el Real Madrid Por dos veces Y una tercera Fernando ¡Fuera! Por dos veces A Iker Casillas Ha evitado el empate El público que se enfada con razón Y se va a salir a la parte superior Un gran gol de Iker Casillas. Carlos después lo que hizo ahí para evitar a Eto'o, para donde Iker y Pandiani que tiene el ataque, juega en corto. Edu atrás para Benjamín, se ensaya el disparo, para donde Casillas. Se enfadaba el Betis, eh. Nuevo para donde Iker Casillas, fíjense dónde iba esa pelota. Buscaba la mismísima escuadra, el lanzamiento con potencia de Benjamín. Está apurando el calentamiento Paco Pabón, vamos a ver la ocasión que puede ser para el Gran Zaragoza. 10 minutos para Everton, Everton buscando en el centro a Óscar. ¡Paradón de Iker! ¡Qué parada la del guacameta del Real Madrid! Insiste el equipo Maño. Ahí ha cortado Michel Salgado a boca. Jarra ha evitado el 4-1 Iker. Ahí está Osasuna con una fea. ¡Baldo, el golpeo de Baldo! ¡La mano de Iker! ¡Qué paradón de Iker Casillas! ¡Sensacional la jugada, el golpeo de Baldo! Y ha volado Iker Casillas para salvar el 2-0. Lo hizo muy bien Baldo porque vio la posibilidad de pegarle ahí con el interior buscando el… Javi Guerrero to take. Real chance there, great save from Iker Casillas, twice as well. Oh, Casillas really saved Real Madrid there. That is an incredible double save. Just exactly what the goalkeepers practice, isn't it, in training. You see them diving on the floor, getting straight back up and saving a second one. Incredible stuff from Casillas, who's again got Madrid out of jail. ¡Golpeo de Iker! ¡Golpeo de Iker! ¡Golpeo de Iker! Casillas, vom zweimaligen Nachfassen nach dem Elfmeter von Badstuber. Iker Casillas, die real Legende, ante die Ecke, der Nachschuss. Ahí va Messi, tocando para Henry, Henry, ese todo, disparo de todo, Casillas, otra vez Casillas, aunque estaban fuera de juego Messi, otra vez apareció San Casillas. Sacará Benayun, con 4 o 5 hombres al remate, cerrado a la pelota, la sacó Iker, la sacó Iker al final y a punto estuvo Javi Guerrero de empujarla, pero llevaba mucho veneno ese balón y ese remate. El Racing está poniendo en apuros al Real Madrid cuando aún no hemos llegado al minuto 15 de la segunda parte. Y cómo la sacó Iker, la había peinado creo que fue Juanma. Sí, sí, Juanma. Sale a la contra de Valencia, Carboni, qué buen balón, se anticipa bien Casillas. Atención que Casillas está afuera, la puede pegar Albelda, Albelda que la va a pegar, ahí llega Casillas. Golpetazo tremendo de Casillas contra el palo porque el balón se colaba por la escuadra. Pues su primera intervención con la cabeza era muy necesaria porque había dos delanteros de Valencia formándose una cola para recibir el pase de Mario Carboni que vemos ahora mismo. Muy necesaria esa intervención. Y luego una segunda. También meritorio. Puede llegar Negredo, Negredo por el centro, que potencia la de Negredo, llega y gana. Vale, el segundo palo. ¡Oh, no! ¡Madre mía, Casillas! Impresionante, Casillas. ¡Madre mía! Era para cantarlo, por supuesto, porque la pelota era gol o gol. Impresionante. Y ha llegado Casillas a salvar el segundo para el Sevilla cuando prácticamente Perotti solo podía marcar. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Gracias!